hola qué tal mi nombre es eric huerta y este es tu canal va permex hoy hoy nos toca revisión y nos toca revisión de los ya muy de un equipo que bueno les comento me lo hizo favor juan habano de veracruz de regalármelo y pues vamos a hacer una revisión es un equipo que uno de los equipos que ha estado llamando mucho la atención los spots en este caso es un fit de smog pues está interesante vamos al macro veamos sus características ya regreso para decirles cómo fue con él bueno así nos llega el fit kit de smog como ven pues la cajita aquí nos trae por quien es manufacturado made in china este lado nada aquí está el código bidimensional o qr para verificar que sea original aquí también tenemos que raspar para ver confirmar que es original si incluso para las garantías y pues aquí nos dice lo que contiene el kit pero pues vamos a ver qué es lo que tiene allá adentro si nos viene así la clásica cajita de smog y vamos a sacarla adentro vamos a encontrarnos esto sí esta pieza y nos vamos a encontrar también con dos de esta ya la tengo con líquido de que pues la he usado para 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 la para hacer para testear lo aquí abrimos y por aquí se rellena algo que hay que mencionar que por ejemplo si lo queremos rellenar con un gotero es muy incómodo si este con los piquitos chubi gorila pues también o tipo unicornio si se puede rellenar pero siempre es mejor una botella de aguja como vieron nos trae dos y en la parte interna nos trae esa botellita que les decía esta no nos la incluye si esta tiene un poco de líquido de mi que concesales ni nicotina nos trae un cable usb nos trae el manualito de smog donde siempre bueno es bueno checarlo la verdad no tiene mucho nos trae aquí una para que no se le meta la humedad y bueno eso es lo que contiene pero pues vamos a simular como que lo vamos a rellenar no pues no es nada más que abrir aquí así yo por lo general le doy la vuelta así para que sea cómodo y agarro mi botellita que previamente la llené con líquido en su momento ahorita ya está casi llena está vacía y rellenamos si hasta que veamos que esté bien lleno ahí ya está bien lleno y tapamos así de simple si checamos que todo esté bien acá y ponemos esto aquí así así de simple no no tiene encendido no tiene nada por la parte inferior tenemos el centro de carga por puerto micro usb y cuando lo ponemos a cargar esto se puede este led se pone rojo cuando éste lo deja de cargar se apaga cuando le damos la calada se pone led blanco este que más se me estaría yendo porque parece que no hay mucho que decir bueno aquí tiene por donde nosotros vamos a aspirar este a soporta pas room puede estar cargando mientras lo usamos entonces pues es muy simple pues bueno creo que por aquí está todo alejemos la cámara y ya les digo cómo me va con él bueno pues aquí tenemos el fit de smog vamos a ver qué tal funciona pues bien como vieron es muy chico es muy práctico podemos tener varios de estos y tener diferentes sabores muy práctico para las sales de nicotina golpe de garganta pues muy aceptable según el grado de nicotina que le pongas mucho se ha hablado de este tipo de equipos pero bueno en este caso vamos a mencionar un poco pero nos vamos a no restar la importancia al equipo no estos equipos no no son para hacer las grandes vaporadas yo para mí lo recomendaría por una persona que todavía que quiere dejar de fumar y que no quiere pasar inmediatamente a un equipo con tanto vapor realmente es para los que somos adictos a la nicotina porque bueno como saben pues usa sales de nicotina y ahorita traigo ya saben que el líquido con 40 miligramos de nicotina está muy práctico pero hay una cosa si ustedes quieren por ejemplo en mi caso que yo va peo ya con equipos pues que nominador y cualquier vapeador ya tiene rato vapeando les puede decir que no les gusta esto es que inconscientemente lo queremos agarrar como un vapeador normal y no es así tenemos que usarlo como si fuera literalmente un cigarrillo común y corriente porque porque las caladas son a boca pulmón si queremos hacer directo pulmón júrenlo que se les va a venir líquido a la boca y dentro de todo obviamente puede llegar a sacar un poco más de vapor que el humo de un cigarrillo entonces si hay que ser conscientes de que si le quieres lo quieres usar como un vaporizador común y corriente es una porquería pero si lo quieres como te diré cambiarlo por un cigarrillo pues no vas a extrañar el cigarrillo lo que si no ya dejas de oler y todo eso pero se utiliza exactamente igual si bien que es de 600 miliamperios si no mal recuerdo es un equipo muy práctico para traerlos en la bolsa no tiene botón de calada es automático varios pueden hablar mal de él pero por qué por qué hablamos mal de él porque insisto si queremos usarlo directo pulmón es una porquería no es lo recomendable pero si quieres algo parecido a un cigarrillo aunque no se parecen yo por lo menos cuando me lo pongo en la boca y lo quiero usar como cigarrillo como que medio muerdo el plástico porque si lo quiero con los labios es pesado y me da muy buen golpe de garganta más que traigo 40 miligramos de nicotina pues y muy práctico de recargar pues ya vieron por la parte de abajo muy sencillo pues bueno creo que por aquí está todo le recuerdo que si están interesados en él pueden en veracruz está con habanos y la verdad un buen amigo muchas gracias por el equipo y este le recuerdo como siempre que si les gustó el vídeo me le den manita arriba que lo compartan y si no están suscritos suscríbanse ya que eso me anima a seguir haciendo vídeos como éste mi nombre es eric huerta y nos vemos en el próximo vídeo y 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